Buenas tardes. 12, 13, no seguro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, una. ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Buenas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce! ¡He dudado, es que he dudado! ¡Buenas! 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 ¡Donde? Una... Dos, manos. Vale, cambiamos. Otro... Unas, te paras, dos, a manos, ahí. Unas, te paras, dos, buena, buena. Unas, siguiente, tres.